Muy buenas, ¿qué tal estáis? Eh, vale, 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 perfecto, sí, sí, sí Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a ver, llamémoslo lo que podría ser la tercera entrega de la saga de Kriyu o el mundo de Kriyu o algo así ¿Vale? Un juez de Ubisoft de Kriyu Motor Fest Es un juez de Ubisoft original Y, y, a ver si empieza la intro, si no os explico, termino de explicar un poco Vale, parece que no hay intro en plan previa, ¿no? Vale, no, no hay intro previa, efectivamente, esto es As in the Shield Eh, os explico Hoy sale el acceso anticipado El juego realmente sale el día 14 Pero aquellos que tengáis, el, eh, que pilléis la versión Gol, tenéis tres días Que empieza hoy, ya, como lo estáis viendo No solo eso, también si tenéis el Ubisoft Plus Podéis jugarlo desde ya, como a la versión Gol, ¿vale? Eh, creo que está ahora mismo En 14,50€, ¿vale? Bueno, vamos a ver la intro Que la intro la he puesto hoy en TikTok, ¿vale? Para anunciar el lanzamiento de los juegos, que podéis seguirme en TikTok También si os apetece Brutal, ¿eh? A mí la sala de Clue me flipa Oh, tío, el perro Oh, the fuck La intro es de loco, tío La intro es de loco La intro es de loco Es una barbaridad Ya está, ya está No me la pongo más veces Vamos a arrancar el motor Vamos a empezar el juego Eh, tenéis Perplexed Eh No, no quiero conectarme, tío No sé si me va a conectar A ver a qué me va a conectar, tío Bueno, pues parece que ya me ha dejado Eh, por fin Meter la cuenta Lenguaje Oh, shit Inglés Vale, me vale Todo ok Todo ok Aplicar Aplicar Idioma Rango Home Cinema Saneo de mando No Mostrar Modo Streamer Sí Vale Venga, perfecto Modo Rendimiento Modo Resolución Modo Rendimiento Vale Todo Ok Y ahora La dificultad La dificultad creo que no influye Creo que no influye para el trofeo Así que ya en principio Vaya Empezar la dificultad del evento Eh, amateur Por Probar y ver sin más A ver Canjear códigos Eh, quería ver Ha empezado la nueva temporada Ha empezado la primera temporada Vamos a darle la nueva Nueva partida Eh Yo esperaba otro tipo de menú Pero no 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 Visualmente La banda sonora Es la leche Bueno Yo jugué a los dos Cribos anteriores El primero me flipó El segundo Lo tenía ahí Medio pendiente Para darle mucho más De lo que le di al final Pero luego No Se metieron varios juegos Por medio Y no pude darle Pero Este Si me da tiempo Entre Xio's F-Star Y Life of P Que creo que va a tener que darse Tres vueltas Probablemente Vale también Va a poner Platino Hecho de menos que Que he hecho por Hawái Y eso Porque no hablen en español Ah Mira Puedo elegir yo la batalla Que yo quiera Ok Venga Venga Voy a elegir a Ressu León Vamos a personalizar Vamos adelante All right Everyone Settle down I know You're all excited That chopper ride Is always a trip So Welcome again To the Motor Fest I'm Malu The Motor Fest PR And I'm here To get you up to speed You are our special guests Athletes Festival goers Car lovers All gathered here In Majestic Hawaii These are the festival grounds But We've got the whole Island Set up for you We've created a place Where you can drive Anything Wow Que guapo Ese coche Que guapo Que guapo Ese coche Super customizado Es una Motor Fest Branded Lovingly Celebration Car culture Celebration We call These lovelies The Playlist Has metido Un nuevo sistema Que se llama Playlist Es una experiencia Única de Motor Fest Allá empezamos Let's go Vale Necesito controles Tío Donde Donde freno Ahora como se ve Chaval Ojo Que a pesar de estar En amateur Ah Tengo nitro Coño Vale Nitro La X Vale Freno de mano Al cuadrado Vale Perfecto Ah Pues si Si se conduce Bien Al principio El coche Se notaba Bastante duro Pero va Muy bien Donde veo Veo Me faltan En la interfaz Distancia Distancia A Distancia A la meta Como tal Me faltan Cosas En el interfaz Tío En el hub Me han faltado Ahí cositas En el interfaz Pero la siguiente Playlist Será Off Roading Con motos Y todo Qué guapo Nos va a hacer Una presentación De todos Los tipos De Vale Hay varios tipos De cámaras A mi me gusta Siempre No Tío Hay Quiero ver Quiero Necesito Un salto Guapo Necesito Un salto Ahí 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 Vámonos 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 Me está Me está recordando Mucho La introducción A Creo que era Forza Motorsport No recuerdo el nombre El exclusivo De Playstation Que Perdón De Xbox Que Entró también En el Xbox Game Pass Forza Motorsport Creo que era ¿No? What the fuck? Uff Me lo comía El checkpoint último Y ahora se Cambian Y ahora Vale Ahora la competición Al lío Formula 1 Vale En este evento Vale Desgaste animático Que bueno Joder En este evento No hay No hay Nitros Hay que cuidar En este En este evento Hay que cuidarlo Mierda Hay que cuidarlo Neumático Porque así Vale 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 Me obliga a parar Tío Arreglamos El agarre Perfecto Qué bien Tío Está muy bien Pensado Tío Tío Señor No hay P pena Que triunfar Con tu equipo En lo que algunos Contenden El c convection De pissed Es que te comes el neumático en un pispas, tío, eh A prueba de lujo, eh, tío Visualmente va muy bien No tiene bajadas de FPS claras que se vean Y va muy bien, tío Vale, otra playlist más, vintage Vale, ahora lo de los coches antiguos ¿Y si hay nitro? No, tampoco Ah, en este no hay nitro ni GPS WTF, entonces como sé, tío Entonces como sé Bueno, este coche va, este coche va como la seda, eh Este coche va como la seda, chaval Se desvía un poco a la derecha, eh Pero va muy, muy bien, tío, eh Que yo no vea, hostia, no, el retroceso no, tío ¿Dónde veo? Vale Ah, lo estoy lijando Lo he lijado, lo tengo lejísimo A mí no me gusta Que no tenga GPS, tío Y que no haya alguna manera de ver ¿Dónde acaba? Acaba ahí, ¿no? Ah, pues no Ahora sí Este coche iba como la seda, eh Vale, y ahora nos vamos a tipo de furgoneta, ¿no? Legendaria Mustang y esas cosas, ¿no? Cochacos a Lamborghini Vale, por ahora bien Vamos, seguimos Aquí sí hay nitro, ¿vale? Vale, voy a 343 Me falta quizás sensación de velocidad Porque voy a 300, 340 Y no noto sensación de velocidad Que tú digas Me choco, me mato Me abro la cabeza La verdad, esta carretera Te anima a no frenar siquiera, claro Vale No hay nada que me gusta Es como una carrera de velocidad A través de la historia de Lamborghini Una de poder y innovación Una de poder y innovación Una de poder y innovación Un privilegio Que me ha dado el motor Que me ha dado gracioso Y ahora Es tu turno Ya os digo Los coches se notan Vale, vamos ya Elijando al personal Ya tiene que acabar la intro, ¿no? Sí Hecho en falta Algo de quad o motos Ahora del tirón Vamos sobre la marcha Ahora porche Eso era un Porsche No, ya ha acabado Vale Solo la punta del iceberg Mejor vamos paso paso Seguidme Se han visto hasta vueltas alrededor Todos coches Motos, conducción y buen rollo Sí, sí Se me parece mucho La intro Es relativamente parecida Al Forza Motorsport 7 Creo que se llamaba así No recuerdo el nombre, tío Un buffet de cultura automovilística Seguidme Vamos a conocer A la estrella del espectáculo Ese soy yo Tu coche Ah, bueno, vale He hecho lo de elegir vehículo Vale, pues vamos a elegir vehículo Vamos a elegir vehículo Y a ver cómo empieza O cómo empezaría Vale Vale ¿Y dónde me pone el tipo ¿Y dónde me pone el tipo de vehículo? ¿Es un BMW? ¿Qué? Ah, vale Detalles, vale BMW, un Z4 Perfecto Un Mustang Y un Honda Nada, me he quedado con el BMW Este siempre me ha flipado Los BMW Z siempre me han flipado, tío Vale Vale, y ahora vamos a ver cómo elegir la playlist Perfecto Vale Vale Mayden Japan Conducirse sobre Asbarto Vale, puedo elegir Vamos a elegir por ejemplo Mayden Japan Vale Aloha Completa la bienvenida Motrofest por primera vez Vale Perfecto ¿Y ahora qué hacemos? Playlist Vale, puedo cambiar diferentes playlists, pero si llego yo, si llegara a esta playlist, ¿qué pasaría si yo llego a esta y no tengo vehículo? Uh, vamos a verlo. ¿Me darán un vehículo? ¿Me prestarán un vehículo? Vamos a hacer en principio solo una playlist, vamos a ver el mapa y vamos a ver qué tal se mueve. Mustang, muy guapo, tío. Brutalísimo, ¿eh? Sí, señor. Brutalísimo, ¿qué tal se mueve? Uf, brutal. Se la han currado muchísimo, ¿eh? Con las escenas introductorias, ¿eh? Playlist activada. Vale. Primer evento disponible. Vale, activo esta playlist y ahora puedo ir a los diferentes eventos y habilito los diferentes eventos, entiendo. Vale. Diez proezas desbloqueadas. Vale, tengo un evento y proezas. Nueve misiones fotográficas disponibles. Viaje rápido al contenedor desbloqueado. Vale. Hay un trofeo también por viajar rápido. La primera vez. Vale, vamos a ver el mapa. Mira, aquí hay fijar punto de ruta. Acrobacia. Vamos a ver qué hacemos aquí, por ejemplo. No me digas que por aquí no me puedo meter, tío. Joder, macho. Buah, me gusta porque no me puedo meter por donde me dé la gana, ¿eh? Cuidado. Hostia, pero es que, ¿cómo? Vale. Vale, vamos al lío. A ver qué hay que hacer aquí. Pero... ¿Pero qué tengo que hacer, tío? Ah, es con avión. Entiendo que es con avión, tío. What the fuck? Vale, vale, vale. Aerobatis. Vale, vale. Joder, tío. Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, vale. Y este... Slalom. Que yo entiendo que esto ya sí es con... Fija el punto de ruta, acceder. Vale, tenemos algún viaje rápido ahora mismo. Vale, a este sitio. Venga, voy a hacerlo y ya está. Y me quito el trofeito este también. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo por aquí. Hemos visto... Hemos visto lo que sería... El huelecito tiene muy buena pinta. Vamos a intentar ir... Aquí. A ver qué hay. A ver qué pasaría. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Opción de dificultad. Termina el evento. Dificultad del evento. Solo me da... Ah, pues no parece... No parece... Muy bien este tema. Vehículo prestado, claro. Vale. Pues está bien, está bien. Bastante interesante. Nos dejaría un vehículo y correríamos. Bastante bien, bastante interesante, la verdad. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Yo os iré trayendo trofeos sueltos de... Para cómo conseguir diferentes trofeos de... Motorfest. De The Crew Motorfest. Y si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y ya sabéis que siempre traigo el primer día de lanzamiento de los juegos top. Para que veáis cuáles son los primeros pasos. Para que veáis qué tal el juego. Si merece la pena o puede merecer la pena. O no. Así que si os ha gustado, dadle a like, compartid. Y suscribiros. Que ya os digo, es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.